José, y más de 58 mil colombianos han sido castigados por incumplir las medidas de bioseguridad en estos primeros 25 días del año. César Chaparro, nuevamente con usted, ¿hay capturados este año por violar las normas de la pandemia? Catalina, te lo videntes, pues según la policía, en lo corrido de estos primeros días de año son más de 200 las personas sancionadas y en lo corrido desde que arrancó la pandemia son más de 5 mil. La policía incluso, en el caso más reciente, encontró un grupo de vecinos que habían instalado en plena calle unas piscinas comunitarias. Al menos 20 jóvenes fueron sorprendidos divirtiéndose en una especie de piscinas comunales en la mitad de una calle de Cali. Y esa fue la respuesta de algunos jóvenes, entre ellos varios menores de edad, que rechazaron los operativos de control de la policía en la zona. Mientras los policías hacían cumplir con las medidas de bioseguridad, contaron que muchos vecinos trataron de agredirlos. Según la policía, por este tipo y otras indisciplinas sociales, durante la pandemia fueron sancionados cada minuto dos personas en Colombia. Cerca de 2 mil 333 personas son sancionados al día, 97 por hora y dos cada minuto. Lo importante no es estar atento a las sanciones o el temor a la multa, el temor debe ser al contagio y especialmente al contagio de las personas adultas. La mayoría de los infractores han sido sorprendidos en casi 96 mil fiestas clandestinas descubiertas por la policía desde que arrancó la pandemia. 52 mil en tema de viviendas, en tema de hogares y de igual manera en 43 mil en aquellos establecimientos públicos o en la vía pública. Agregó el oficial que los sancionados deberán pagar cerca de 970 mil pesos que van directamente a las cuentas de las alcaldías municipales. Asimismo aclaró el general que los establecimientos reincidentes tendrán una suspensión indefinida y los infractores tendrán seis meses para pagar la multa. Cumplido el plazo, los morosos no podrán obtener ni renovar su licencia de conducción, no podrán ser nombrados en cargos públicos, ni renovar el registro mercantil, entre otras sanciones. Y precisamente por organizar este tipo de fiestas clandestinas o estando contagiados salen a violar todas las normas poniendo en riesgo la salud pública del país, entre otras razones, los infractores terminan pagando entre cuatro a diez años de cárcel. Hasta el momento ya llevamos cerca de 5 mil 800 personas que han sido dejados a disposición de la autoridad competente, especialmente por realizar y ser los organizadores, los auspiciadores de estas actividades que son totalmente clandestinas y están ajenas a la ley. Las ciudades con más indisciplinados sancionados son Bogotá con 11 mil 912 comparendos, Antioquia con 10 mil 859, Valle con 8 mil 827, Norte de Santander con 3 mil 805 y Atlántico con 3 mil 379. La policía advirtió que continuará con estos operativos en las más importantes capitales del país, pero también hizo un llamado a los ciudadanos, no solamente para el autocontrol y tener esa bioseguridad presente, sino también denunciar a los que están incumpliendo, porque dice la policía que llegarán hasta allí y los sancionará. Se está Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.